Hola chicos, ¿cómo están? Yo sé que muchos no me conocen, soy la coordinadora de actividades Miriam Sánchez y el día de hoy les voy a comunicar que estamos realizando una bonita actividad ya que nos encontramos en el mes patriótico, mes de julio, mes de la patria. Estamos realizando un festival virtual de danzas folclóricas, por lo cual cada salón, cada aula va a preparar un número con su profesora y espero de que todos participen con mucho entusiasmo, con mucho dinamismo, con mucha energía, celebrando pues nuestras fiestas patras. A continuación les voy a invitar a su profesora para que trabaje con ustedes. ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¿Cómo están niños y niñas? Hoy día nuevamente vamos a hacer nuestro taller, pero esta vez será de danza. Y miren, ya han escuchado a la coordinadora de actividades que nos ha manifestado que vamos a hacer todos, danzas. Entonces les voy a mostrar los pasos que vamos a realizar. Sabes que estamos en el mes patriótico y mira, como cierre de este segundo bimestre, vamos todos a bailar todas las danzas del Perú. Y bien, vamos a iniciar con nuestros pasos. Como primer paso tenemos hombres y mujeres hacia los costados con los pañuelos. Uno, dos. Uno, dos. Mueve tu pañuelo. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Niños y niñas, el segundo paso es saltando. Uno, dos. Tres. Cuatro. Luego hacemos hei, hei, hei. ¿Sí? Hei, hei, hei. ¿Sí? Muy bien. Otra vez. Saltando. Uno, dos, tres, cuatro. Hei, hei, hei. Niños y niñas, como tercer y último paso, vamos a saltar como si estuviéramos marchando. Y tu pañuelo hacia el lado. Puedes avanzar y puedes retroceder. De repente vamos a dar vuelta y también para el otro lado. Muy bien, niños. Y ahora sí, niños, con la música vamos a lanzar el paso uno, dos y tres. Muy bien, niños. Y ahora hacemos el carnaval de Cuchumbaya del departamento de Montenegro. Muy bien, niños y niñas. Y ahora sí lo hacemos la coreografía. Muy bien, niños y niñas. Y ahora sí, niños y niñas. Muy bien, 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 niños y niñas. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Brazo! ¡Hasta el otro lado! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Saltando! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡A un lado! ¡Al otro! ¡Adelante! 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 ¡Hey, hey, hey! ¡Sí! ¡Muy bien niños! ¡Qué bonito! ¡Bravo, bravo! ¡No!